Ya estamos de retorno aquí en los invitados del director y precisamente les decía a ustedes antes de irnos a la pausa que vamos a hablar de un tema que como padres estamos yo sé que que un tanto preocupados a veces no sabemos qué hacer porque porque los niños están de vacaciones entonces qué vamos a hacer con los niños de vacaciones para que este año en este verano pues además de que puedan ser divertidas pues también podamos ocupar el tiempo para esto pues nosotros estamos súper contentos de recibir a nuestra queridísima Yulisa Villar que esta mañana nos acompaña y con ella vamos a hablar de este tema tan interesante bienvenida Yulisa bendiciones que bueno encontrarme nuevamente aquí y sobre todo para tratar este tema que a mí me gusta mucho y que lo hemos hablado anteriormente y ahora pienso que es un tema que debemos recordarlo cada cierto tiempo cuando llegan las vacaciones porque aunque ya hay padres que saben qué hacer siempre hay padres nuevos nuevos entonces hay que orientarlos en ese sentido claro que sí y yo creo que bueno toda la gente que está ahí hoy es un día para usted tomar como notas porque ciertamente es una preocupación para los padres cuando los niños están en vacaciones porque porque cuando están en el colegio y ellos tienen ocupado parte de su tiempo en lo que es su proceso de aprendizaje en la escuela pero entonces cuando lo tenemos en casita qué hacemos con ellos de manera de que también ellos sientan que están que siguen estando de vacaciones aunque estén en la casa y hay algo algún elemento que hay que agregarle Isaura y es que actualmente tenemos una situación las familias y es que la tecnología ha invadido los hogares entonces qué pasa que antes las vacaciones eran más divertidas había más espacio para los niños salir a jugar que si lo enviábamos donde la abuela donde la tía al campo pero ahora los niños por el mismo sistema en el que vivimos y los padres no están de vacaciones los que están de vacaciones son los niños entonces están en la casa sin hacer nada viendo televisión o pegado a una computadora a una tableta y esto lo que hace es que el niño vuelve todo lo que aprendió y todo lo que se desarrolló durante el año escolar pues se ve paralizado y mucho incluso niños que tienen alguna situación de aprendizaje lo que hacen es que vuelven atrás porque durante esos dos meses de vacaciones lo que hacen es que simplemente se sientan a ver información incluso inadecuada en internet o en la televisión o en la computadora por eso los padres tenemos que pensar incluso desde antes que termine el año escolar qué vamos a hacer con los niños durante vacaciones y eso es lo que vamos a compartir hoy lo primero y aunque se escuche un poco jocoso es que los padres lo primero que tenemos que hacer es rezar y pedirle a papá Dios que nos dé paciencia porque realmente los niños en casa los primeros días están bien pero llega un momento que ellos mismos se cansan y ustedes saben lo que lo que rinden los niños o sea la capacidad que tienen los niños de incluso no cansarse a veces en las vacaciones son las 10 las 11 de la noche y el niño está como que son las 8 las 9 de la mañana entonces tú dices Dios mío por dónde es que se apaga dónde no se cansa y a veces los padres somos los que nos cansamos porque tener dos meses niños ociosos en la casa no es fácil y diga dígase usted la persona las que tienen alguien que le ayude en la casa cuando esa señora le toca cuidar estos niños que no tienen un norte entonces por eso es importante que nos organicemos entonces qué es lo primero el primer consejo que yo les doy y que sé que les que funciona porque lo he hecho en casa es hacer un calendario un horario te va a poner el día que sale el niño de el último día de clases y va a poner y va a poner el primer día de clases ese va a ser su tiempo de vacaciones entonces qué vamos a hacer en ese calendario vamos a estructurar qué vamos a hacer con el niño durante todos esos días ¿por qué? porque aunque el niño o la niña esté en vacaciones y usted le dé cierta libertad es importante que no se pierda la rutina porque el niño con mucha facilidad más que el adulto pues bota ese ese clic que hizo en el colegio de llevar una rutina de llevar un horario en vacaciones eso se pierde entonces retomarlo en el año escolar es difícil por eso tenemos que establecer un calendario un horario que va a ser diferente al año escolar porque ya usted va a tener el niño en la casa ese calendario va a tener ciertos elementos por ejemplo ya el niño no se tiene que despertar tan temprano o sea si su niño o niña se despertaba a las seis y media de la mañana pues no lo ponga en vacaciones a levantarse esa hora póngale un poco más tarde pero tampoco permita que sean las dos de la tarde y el niño todavía esté durmiendo ¿por qué? porque después va a ser súper difícil incorporarlo nuevamente a la rutina entonces si tiene que poner un horario para que se levante que sea claro mucho más tarde que el horario escolar pero tiene que establecer un horario sabe que esa parte de los horarios que es lo que más donde más se refleja como el cambio más drástico por el hecho de que estamos acostumbrados a levantarlo temprano para ir al colegio entonces ya en esta ocasión tenemos que ya el niño esté en la casa ahora bien mi pregunta es con ese tema del horario sabes que hay papás que si tienen la oportunidad de poder estar en casa con los niños y ya cuando tú eres que estás ahí es más fácil pues establecer los horarios y que esto se cumpla en el caso por ejemplo de esos papás que no están en casa porque tienen que trabajar y que tienen a alguien que es la persona que tiene al cuidado de los niños pero que regularmente esa persona no está acostumbrada a tener a su niño el día entero sino que porque los niños están en el colegio ¿cómo podríamos manejarlo en este sentido? en este caso el horario es más necesario incluso yo iba a hacer esa observación para los papás que no están en la casa porque tienen que trabajar el mejor recurso que tienen es el horario ¿por qué? y sobre todo si tú tienes niños y niñas que ya son conscientes incluso para la persona que te ayude es mucho más fácil porque tal vez ella no sabe qué hacer con los niños pero si tú le dices a ella que a las 8 ellos tienen que levantarse que a las 8 y media se desayunan que a las 9 se bañan que a las 10 tienen que leer un libro entonces para ella es más fácil llevar el horario que dejarlo al libre albedrío y que ya no sepa qué hacer con los niños o sea para papá y mamá que no están en la casa el recurso del horario es lo que más le conviene ya si papá y mamá están en la casa tienen ese horario pero incluso no lo tienen que tener ni siquiera visible para que el niño no sienta que es algo rígido sino que el mismo papá se va guiando miren chicos ahora vamos a cambiar de actividad pero en esos casos donde papá y mamá no están en la casa el horario es vital incluso usted puede a final de vacaciones hacer una dinámica de que el niño o la niña que cumpla su horario o que haga el trabajo que se ha propuesto pues usted le va a regalar que si ellos se tienden a ir de fin de semana ese sea el regalo de cierre de vacaciones como para motivarlos a ellos a seguir ese horario entonces ese horario es importante que sea variado que tenga mucho que ver con los intereses del niño o la niña y hacerlo no solo usted sino involucrar a hacer una mesa redonda en la casa y decirle a los niños que a ustedes les gustaría yo recuerdo ya no me luce porque mis niños están grandecitos pero cuando estaba más pequeño yo hacía semanas temáticas y ponía esta semana va a ser de los animales entonces todas las actividades que se organizaban en la casa tenía que ver con animales la próxima semana va a ser de agua entonces todas las actividades que se organizaban en la casa tenía que ver con el agua entonces usted puede incluso colocarle temas a las semanas para que sean más divertidas para los niños y que usted pueda que las manualidades que hagan sea en torno a ese tema que investiguen en torno a ese tema es importante que sepan y sabrá que las vacaciones aunque es un stop que hacemos del año escolar tienen que ser divertidas pero esto no quiere decir que no se aprenda o sea papá y mamá tienen la responsabilidad de ver qué actividades pueden hacer los niños y las niñas durante vacaciones que sean divertidas pero que puedan aprender y una preguntita esta idea porque esta idea está genial recomendado para niños en qué edades de poner por ejemplo una semana que sea temática y así trabajarlo de esa manera mira yo pienso que ya 8 o 9 años porque no sé si pasa en todas las casas pero yo que tengo un niño de 10 años para mí es como un preadolescente que eso no pasaba antes antes un niño de 10 años era un bebé prácticamente pero ahora la misma tecnología ha hecho que ya los niños de cierta edad parezcan un poco más grandes y tal vez para él no sean tan interesantes esos temas pero yo pudiera jugar con eso por ejemplo para un niño de 10 años yo pudiera decir que lo estamos haciendo por ejemplo ahora comenzamos en mi casa a trabajar las capitales de los países por esto del mundial y todo esto entonces puede ser una idea que tú digas mira esta va a ser la semana cultural de los países entonces que en esa semana los niños tengan que investigar algunas capitales las banderas de los países y hacerlo de una manera divertida y al final incluso tú puedes hasta premiar eso vamos a hacer una noche de pizza o puedes incorporar por ejemplo la parte gastronómica a los países si tú vas a investigar 5 países vamos a ver qué podemos hacer en la noche o el fin de semana comidas típicas si tú hablas de México pues vamos a hacer una tacada el fin de semana para ahorrar a México y ver la bandera y cuál es su capital y cuál es el idioma o sea es ver cómo podemos integrar todos los elementos para que sea diferente divertido y al mismo tiempo que los niños realmente aprendan yo creo que esto esto que tú dices es muy importante porque pasa algo con el tema de los niños a veces los niños dicen bueno pero yo estoy de vacaciones pero mami me tiene todo un calendario de actividades que no parece que estuviera de vacaciones no se supone que es de vacaciones porque a veces somos muy rígidos o sea en el tema de las actividades que nosotros seleccionamos entonces sería como encontrar como un balance por eso es el horario porque usted no va a tener los 24 horas haciendo actividades pero tampoco lo va a tener 24 horas sin hacer nada claro porque llega un momento y se lo digo por experiencia llega un momento que el mismo niño se aburre se aburre mami estoy aburrido no encuentro nada que hacer y es porque no tienen las alternativas entonces dale las herramientas tú tienes que darle en el calendario tiene que haber un tiempo de ocio por ejemplo en la tarde un 3 a 6 que sea libre y entonces ahí el niño puede hacer lo que quiera son 3 horas que tú vas a tener ya las 3 horas el niño va a estar cansado de hacer lo mismo y va a querer cambiar de actividad o sea que si tenemos que dar ese espacio de ocio para que el niño o la niña haga lo que quiera o simplemente que no haga nada y en el caso de las actividades dentro de esa planificación que tan importante es incluir actividades que sean fuera de casa ya no no tanto claro en el día a día porque sabemos que papá y mamá están ocupados día a día pero si por ejemplo un fin de semana que tipo de actividades podemos en ese sentido promover mira en cuanto a las actividades fuera de casa pues tenemos dos opciones la primera que es una de las que la que más se está usando actualmente que lo entiendo sobre todo para los papás que no tienen ayuda con los niños no tienen con quien dejar a los niños es los famosos campamentos que antes en mi caso un campamento era irme para donde mi tía a la vega ese era mi campamento y de verdad que disfrutábamos muchísimo con los primos pero lamentablemente el ritmo de vida que llevan las familias ahora no le permite incluso muchas familias ya viven aquí en la ciudad no pueden o no tienen la facilidad de enviar los niños al campo entonces optan por los campamentos que es una opción fuera de casa para sobre todo para aquellos papás que no tienen con quien dejar los niños bueno yo espero que ustedes estén tomando notas porque esto está muy interesante ahora nos vamos a una pausa y de retorno pues continuamos hablando de este tema y vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan sus llamadas sus preguntas en torno a qué hacer con los niños en este tiempo de vacaciones estás escuchando los invitados del director